...y pertenece al compositor venezolano del siglo XIX, José Ángel Montero. José Ángel Montero, amigos, es un compositor hoy en día desconocido. Sin embargo, en su época era un músico muy, muy conocido. Él fue maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, fue director de la banda marcial, fue profesor del conservatorio, y a pesar de que fue un hombre que murió relativamente joven, a los 49 años, legó a la posteridad más de 400 obras musicales, algo verdaderamente impresionante. Montero, como maestro de capilla que era, de la Catedral, escribió muchas obras religiosas, porque era su trabajo. Escribió más de 25 misas, motetes, etc. También era un hombre de teatro, de manera que escribió para el teatro 25 zarzuelas, escribió una ópera con libretos italianos, fue director de la banda marcial, de manera que escribió docenas de obras para bandas, y así el maestro Montero nos legó este maravilloso patrimonio musical. Sin embargo, amigos, es muy raro encontrar en la música del siglo XIX, música de cámara, en la música latinoamericana, quiero decir. Y esta pieza, para clarinete y piano, la romanza que vamos a escuchar hoy, es posiblemente la obra más antigua en Latinoamérica que se haya escrito para clarinete y piano. Hasta ahora no ha aparecido ninguna, de manera que esta obra es una verdadera joya de nuestro repertorio. Romanza fue escrita por José Manuel Montero alrededor de 1870, y, como les dije, no abunda el repertorio de cámara en Latinoamérica, de manera que nosotros, en Ardémone, que además hacemos investigación, nos preguntamos de dónde había salido esta obra. Y la historia es muy curiosa, vale la pena escuchar. Resulta ser que para los compositores del siglo XIX, era muy importante estudiar varios instrumentos musicales para poder hacer una vida. Y a los compositores se les exigía, a todos los músicos se les exigía, que estudiaran un instrumento de cuerda y un instrumento de viento. ¿Por qué? Porque con el instrumento de cuerda podían tocar en la iglesia, podían tocar en el teatro, en la ópera, en la orquesta, y con el instrumento de viento podían tocar en la banda, de manera que nunca iban a estar sin trabajo. El instrumento de cuerda, por supuesto, tocar en la orquesta, en las orquestas del siglo XIX, generalmente eran al estajo, no existían orquestas estables, solamente en las grandes ciudades, así como las hay hoy en día. En cambio, en la banda, en las bandas generalmente pertenecían al ayuntamiento, a la municipalidad, al ministerio de guerra, etc., etc., y eran un trabajo poco regenerado, pero era estable, de manera que si una persona de libertad de música, generalmente se llevaba dos instrumentos, y eso le permitía, pues, vivir de la música, ya sea tocando un instrumento de cuerda o un instrumento de viento. Y el maestro Montero tocaba el violonchero, y también tocaba el clarinete, de manera que es muy posible que esta pieza la haya escrito para tocarla él mismo. El manuscrito de esta obra reposa en los archivos de la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde hay dos copias, una copia del puño de Montero, y una copia del puño y letra de su hermano, Ramón Montero, que era, como decir, el archivo de la familia, el que guardaba todo. La obra fue sometida a un proceso de edición, de rescate, fue posteriormente publicada en el año 2016, y ya ha sido tocada en numerosas oportunidades por nuestro buen amigo, el clarinetista colombiano Carlos Saldaña, quien la tocó en Colombia, en Venezuela, en Paraguay. Y hoy, amigos, vamos a tener el placer de escucharla aquí en Chile por primera vez. La Romanza es una obra muy corta, muy al estilo de José Ángel Montero, que era un compositor de zarzuela, de canciones. Es una pequeña canción sin palabras, que tiene una introducción muy grandiosa en el piano, y después una melodía, casi en estilo infantil, que se va desarrollando, luego tiene una pequeña cadencia. En verdad, amigos, es, como les he comentado, una verdadera joya de nuestro repertorio, y es por eso que Argemones, junto con David Medina, ha decidido colocarla aquí, para abrir esta velada musical. Esperemos, amigos, que ustedes la disfruten tanto, como nosotros hemos disfrutado haciéndole, presentándola para ustedes. ¡Nos de Navidad! ¡Nos de Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!